Bueno, pues los verdaderos autores, los responsables de esta fiesta cultural que se vive hoy en Irapuato están con nosotros el día de hoy. El doctor Gustavo Álvarez, quien preside, además de sus múltiples actividades de otro tipo, como un gran médico, un neurólogo, preside el consejo de este Centro Regional de Expresión Artística, que es una iniciativa totalmente de ustedes dos, y usted y de su esposa, la señora Alejandra Solís, abogada, la licenciada Alejandra Solís, que también fueron parte de este consejo. Yo quisiera ir un poco atrás a lo que pasa hoy de la librería de Mago de Hoy, primero preguntarles, ¿cuándo planearon esto? ¿Por qué hacer un centro vinculado a la promoción del arte y de la cultura? Que normalmente todo el mundo pensamos que son tareas del gobierno, que son obligaciones del gobierno, una política cultural, desde luego hay grandes, en otros países más que aquí, iniciativas desde el sector privado, pero no es muy común que se invierta recursos de particulares para esta actividad. Así que no sé quién de ustedes me quiera empezar a platicar cómo surge esta idea. Bueno, hace mucho tiempo, la primera carrera que estudié fue la carrera de maestra. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar con niños pequeñitos en las escuelas primarias, y la verdad que me gustó mucho la docencia. Pero por azar es del destino, también soy muy inquieta y nos fuimos a estudiar a México. Y cuando hubo que regresar a Irapuato, el doctor quiere mucho a la ciudad. ¿Los dos son irapuatenses de origen? Sí, somos originarios de esta ciudad. Y cuando hubo de regresar y empezamos a hacer el proyecto previo al CREA, es el Centro Médico Neurológico, y entonces en una ocasión me estaba diciendo, ¿a qué te quieres dedicar cuando ya estés avanzada de tu vida? Y a mí se me, yo le dije, a la educación. Recordando pues... Ustedes pues estudió Derecho. Sí. Y ejerció el Derecho también. O sea, en mi haber he tenido varias licenciaturas, pero entonces le digo pues a la educación. Regresar a la primera carrera. Regresar a la educación, a la formación, a compartir, a ver si podemos nosotros motivar a las personas que nos rodean y todo. Siempre tenemos mucho ese impulso. Y atinadamente, ¿qué me contestó el doctor Alvarez? No, bueno. Ella dijo a la educación, pero otro tipo de educación que incluye el arte y la cultura. En algunos hacen sinónimo de bohemia, aunque se puede traducir de otra forma. Entonces, a la educación bohemia. Creemos que es una forma de sobrevivencia, de superación, de trascendencia del ser humano. Y creo que como yo tuve muchos mentores, muchos tutores, a diferencia de ahorita que es difícil tener tutores. Entonces, yo creo que la educación... ¿Es una educación en su vida de la que usted aprende algo informalmente o gente que...? Maestros, amigos que influyeron y que de alguna forma, no solamente... Nosotros tenemos un dicho que el médico que solo sabe de medicina no es un buen médico. Entonces, tiene que tener cultura. Entonces, un eslogan, desde un principio, a veces uno lo dice, pero no solo apropia, no se encarna. Y entonces, cuando empieza a uno a manejar la cultura cura... La cultura cura. Bueno, eso está comprobado, doctor. Y cura no solo a los individuos, a las sociedades, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en otros países, ciertas gentes... Porque estuvo en un tiempo muy de moda o mucho impulso a las neurociencias. Las décadas del cerebro, incluso en Estados Unidos, hubo mucho apoyo por las neurociencias. Entonces, cuando yo llegué aquí en el 83, estaba en su punto culminante las neurociencias en la década del cerebro. Entonces, fui el primero que aquí en Irapuato hizo una sociedad que se llamaba Sociedad Irapuatense de Neurociencias. Y les llamaba la atención... ¿Y era usted el único miembro o tenía más? Casi, casi. No, juntamos a todos los que les interesaba, psiquiatras, psicólogos, maestros, ya seamos reuniones. Entonces, en el Centro Médico Neurológico también queríamos tener una biblioteca dedicada a las neurociencias. Libros en inglés, seguramente. Sí, de todo. Entonces, cuando ella me preguntó, o yo le dije a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida al último, porque una hija que se acaba de retirar me dijo, oye, papá, va de risa, ¿verdad? Pero digo, porque las máquinas y la medicina requieren mucho avance a cada momento. La tecnología se avanza. Permanecer actualizado. Entonces, estar comprando tecnología en el Centro Médico Neurológico. Pero llega el momento en que dijo ella atinadamente, mira, la medicina es como las mujeres, siempre queremos más. Entonces, no tenemos llenadera. Así coloquialmente lo dijo. Entonces, creo que nosotros ahorita tenemos la posibilidad de poder subvencionando, ayudando al Centro Cultural a que... O sea, realizan una vocación personal y al mismo tiempo ayudan a su ciudad. Claro, porque una cosa lleva a la otra. Bueno, eso lo aprendí de Chekhov. Bueno, leí Chekhov cuando fue a visitar al maestro Tolstoy, el gran cuentista ruso. Le dije, oye, pues dedícate, eres médico. Dedícate a la pura escritura porque eres, la verdad, mejor que el maestro Tolstoy. Mejor escritor que Tolstoy. Y dijo, no, porque de la medicina me llevó a la literatura. Entonces, digo estas palabras que se me quedaron. Una cosa a veces lleva a la otra. Y yo creo que en todo, cuando hay dificultades, siempre uno tiene que tener unos apoyos. Cuando uno emprende algo, se asustan. Oye, pero ¿cómo? Y entonces... No, porque hay que decir que es un espléndido edificio con grandes espacios, con varios pisos. La librería ocupa un espacio, aunque como Carreño Carlón lo reconoció, es una de las más grandes, más generosas que tenemos en México. La comparo con Octavio Paz. Pero eso no es todo. El CREA es mucho más que eso. Sí, porque hay galería. Ahorita es la primera etapa. ¿Cuántos años ya funcionando como centro? Bueno, esto en un principio estuvo, se tiene ya como en la construcción como 12 años. Y entonces, como nos dedicamos a la tecnología, a las neurociencias, pero llegó el momento en que ya los hijos crecieron y entonces dijeron, ¿sabes, papá? Ahora nos vamos a dedicar nosotros al Centro Médico Neurológico y empieza... Y ya usted tuvo que buscar otro lugar. Porque empujan. Los hijos empujan. A ver, y platíqueme, ¿cómo ha respondido la comunidad irapuatense? Bueno, yo creo que nos falta darle difusión. Yo creo que esto que estamos haciendo... Ya están en zona franca. Ojalá y que ayude, porque como mencioné en la ceremonia, yo creo que vamos a ser muy desdichados si no acudimos como cura a la cultura. Yo creo que aparte que desarrollamos como la poesía, ¿no?, que es vivencial y es imaginativa, yo creo que primero hay que soñar, ¿no?, pero con los pies en la tierra. Claro. Bueno, ahorita platicamos de los pies en la tierra. Yo quiero preguntarle a la licenciada Alejandra. Bueno, una labor educadora, usted quería regresar a la educación por excelencia, pues es la lectura. Y yo hace rato la escuché, diciendo, ando como entre... Caminando entre las nubes, porque estoy muy feliz por esto que se logró. Y a ver si podemos poner, no sé si tengan algunas imágenes de la librería, para un poco quienes no vieron la transmisión hace un rato, no tenemos... A ver, en un ratito vamos a ver si podemos tomar algunas imágenes, para que vean lo que estamos hablando, ¿no?, el fondo editorial, 50 mil libros. Queremos señalar que... Bueno, déjame preguntarle a la licenciada Alejandra, ¿qué le parece ser? ¿Estás satisfecha? Es uno de los días más esperados de toda mi vida. El proyecto, desde que se tuvo la iniciativa de los primeros contactos con el Fondo de Cultura Económica, hasta ahorita, llevamos como un año siete meses. En ese año siete meses, en ese caminar, fueron negociaciones, fueron... El Fondo de Cultura es una institución que pide, tiene muchos requisitos, porque dentro de sus políticas no se encontraba el convenio con la iniciativa privada. Entonces, ese fue como al... Pues un inconveniente, era muy importante para que ellos tuvieran fe y tuvieran confianza en que el proyecto se iba a llevar a cabo. En una de las pláticas que tuvimos en México, el licenciado Carreño directamente preguntó, la pregunta fue, ¿quién va a respaldar la librería? ¿Quién se va a hacer cargo de todo el manejo de toda la infraestructura? Y el doctor Álvarez dijo... No yo mero, pero al... Existe el apoyo. Por eso nosotros estamos y tenemos, pues, la confianza de que el proyecto va a resultar un hecho, va a ser beneficioso. Y creo que algunas personas también se nos acercaban, oye, qué contradicción, primero la medicina y ahora el arte y la cultura. Pues nosotros que nos dedicamos también a las neurociencias, hemos encontrado una coincidencia, una coyuntura en donde podemos enlazar la literatura, la poesía, las artes plásticas con lo que es la medicina. Y tenemos amistades como el doctor Rolo Estañor Vidal, que es un neurocientífico de primer nivel, pero también un excelente escritor, como el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que es el jefe de neurociciatría en el instituto, que también se ha dado la tarea de escribir mucha literatura. Hijo del escritor José Agustín. Hijo del escritor José Agustín. Imagino que conocen a Oliver Sack también. Hoy, por supuesto. Gran escritor y médico. Fíjese, ¿cuántos ejemplos? ¿Cuántos ejemplos? Neurólogo. También tenemos otro, es el doctor, que es también urólogo aquí de nuestro país. Fue esposo de Marta Chapa. Ah, el doctor. Sí. ¿Es un urólogo? Se me fue ahorita el nombre. ¿Quesada, el doctor Quesada? Sí, Ortiz Quesada. Ortiz Quesada. Federico Ortiz Quesada. Es otro ejemplo. Que ha venido también. De hecho, ha estado también en nuestra ciudad. Otro ejemplo de esa hermosa, armoniosa combinación. Y Chejo, que ya hablamos de él. Entre las neurocientas, entre la ciencia y el arte. Muy bien, muy bien. Oigan, pues felicidades. Felicidades de veras por el esfuerzo. Ojalá la respuesta de la gente sea como la de hoy. Vi una librería llena y que así esté todos los días. Sí, claro. Y bueno, nada más quería señalar antes de... Di, por favor, doctor. También el siguiente paso, ya estamos en eso. ¿Cuál es? Es una escuela de arte. ¿Enfocar artes plásticos o en general artes? Este es un lugar que tiene 10 mil metros. A veces no es lo difícil la estructura, sino cómo llenarla de calidad. No el hardware, sino el software. Escuela de arte es amplio. Sí, amplio. O sea, música, escritura, plástica. Artes plásticas, artes escénicas, todas las... Ahí ya también pensando en que haya una remuneración de parte del alumno, pero accesible. A lo mejor hay que señalar que me queda muy claro que la cultura no es negocio, pero tenemos que hacerla autosustentable. Entonces, son paradigmas que a veces los tenemos que romper. En realidad, cuando hicimos el centro médico... Creo que la neurociencia es algo relacionado con romper paradigmas, ¿no? Sí, porque cuando se hizo el centro médico neurológico, dicen, vas a quiebrar, vas a quiebrar, pues tampoco vas a tener tantos... Me decían que le mandan pacientes desde diversos hospitales importantes de todo el país y de la región. Y apoyamos, porque tenemos de las mejores tecnologías del área. Tenemos cosas... Hacemos algo de propaganda también al centro neurológico. Bueno, es que hemos platicado... ¿Usted sigue ejerciendo o que sus hijos lo quieren sacar, perdón? Sí. ¿Sigue ahí ejerciendo la neurológica? Claro, normal, normal. No, pues es que si no, esto tiene que seguir... ¿Tienen páginas de internet, por ejemplo? Sí. ¿Cuál es la dirección? Ay, no, no me la sé. Pero el centro médico neurológico... El centro médico neurológico de Irapuerto. Bueno, por también, ¿quién le interesa ese tema? Pues, por razones que de la edad, yo creo, yo creo que de la edad, en lo personal, no uso ni celular. ¿No usa? No uso celular. Y este... Pues es muy sano, ¿eh? Pues como siempre estoy aquí o en el neurológico o aquí en el que ya digo, pues, ¿para qué uso celular si siempre... Están bien cerquitos. Y, pero, obviamente, las actividades que nosotros realizamos son básicamente la medicina y la cultura. Una combinación de dos actividades humanísticas, Sandra. Sí, por supuesto. Esas son de las enseñanzas que le dejaron al doctor Álvarez, los tutores de los que habla cuando estuvo en el instituto. Muchísimas gracias, señora licenciada Alejandra Solís. Un placer. Señor doctor Gustavo Álvarez. Felicidades por este esfuerzo de generosidad, acto de generosidad, que es haber desarrollado esta estructura cultural de Irapuerto. Y, además, hoy por la apertura de la librería, que es un sueño cumplido, ¿no? Así es. Bueno, pues, también agradecimos nosotros a toda la comunidad y a Zona Franca. Bueno, pues, encantados de la vida de estar aquí. Cuantas veces nos inviten, regresamos. De verdad. Hacemos una pausa. Ahora vamos con algunos autores. Bueno, tenemos la plática también con Pepe Carreño Carlón. Regreso en un momento. Ahorita vamos a ver qué es lo que sigue.